¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Mucho se ha hablado sobre los celos que está sintiendo J-Ray luego de que Rocher King comenzara a seguir a María Becerra en Instagram tras volver a colaborar juntos. Sin embargo, ha sido Tomás quien ha aclarado esta situación. Por eso hoy te presentamos Rocher King rompe el silencio y revela si su verso en los del espacio es una indirecta para María Becerra. Cuando se confirmó la colaboración entre los del espacio, los fans notaron que Rocher King comenzó a seguir a María Becerra, por lo que no le regresó la cantante. Además, aseguró que J-Ray se había molestado por eso y porque la intérprete de Dura haya aceptado colaborar con su ex. Y una vez lanzado el tema, las estrofas de Tomás dieron de qué hablar, pues interpretaba. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Así como hace referencia a María al decir nena. Y en el videoclip, Rocher se mostró llevándose un tenis al oído. Tal y como lo hizo la cantante en el challenge de su tema, Ojalá, canción que supuestamente estaba dedicado a Rocher. Por lo que en una entrevista con Luzu TV, uno de los conductores le preguntó sobre la indirecta y la barra es una barra nada más, dice el anfitrión. A lo que Tomás responde, Pero para sorpresa de muchos, Rocher también dio a conocer que el tema lo escribieron hace mucho tiempo atrás. Hace mucho que tenemos la canción guardada. Fue un quilombo organizar entre todas las partes para poder sacarla. Y cuando se dio y pudimos sacarla y concretar todo eso, fue un alivio para todos, creo. Declaró el rapero. Hace mucho que tenemos la canción guardada. Fue un quilombo organizar entre todas las partes para poder sacarla. Y cuando se dio y pudimos sacar y concretar eso, fue como un alivio. A lo que la conductora no dudó en preguntarle acerca de cuánto es mucho tiempo. La tenemos hace 6-5 meses. Expuso Rocher King. Y la tenemos hace unos 6-5 meses. Reconociendo que todos temían porque se fuera a filtrar alguna foto de todos en el videoclip. La verdad que salió todo perfecto. Incluso en el videoclip, estábamos todos cagados de miedo diciendo, bueno, se va a filtrar una imagen antes. Y la verdad que nada. Salvo el día anterior, se filtró una foto. Pero salió todo joya. Reveló Tomás. La verdad que salió todo perfecto. Incluso en el videoclip, estábamos todos cagados de miedo diciendo, bueno, se va a filtrar una imagen antes. Y la verdad que nada. Salvo el día anterior, se filtró. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.